¿Qué es el camino? Víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, como dije, para que ayudados por misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persecución, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Vamos a empezar esta ceremonia de juramentación de la gestión 2017-2019! El director del folclore en nuestro departamento de Pueblo, la Federación Regional de Cultura y Folclore. Se ha asistido a una misa en el santuario de nuestra mamita candelaria y hoy reunidos en este añejo e histórico Club Unión, que como su nombre indica, llamado a unirnos a todos nosotros para poder conjuncionar y saludar a esta flamante directiva y su posesión y juramentación. Para mí es un honor darles la bienvenida, la cordial bienvenida a esta ceremonia de juramentación en honor para el nuevo Consejo Directivo de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Pueblo. Permítanme expresar algunas palabras, de repente, como un pequeño recuento de esta institución, la trayectoria que tiene nuestra institución. La Federación Regional de Folclore y Cultura de Pueblo tiene la gran responsabilidad de organizar los eventos culturales más importantes de nuestra región de Pueblo. Y una de ellas, y la más importante y ahora Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es la festividad virgen de la candelaria. Si bien es cierto, estos últimos años, nuestra festividad ha estado ya en los ojos del mundo, o está en los ojos del mundo, sobre la federación, esta institución rectora recae esta gran responsabilidad. Me queda indicar al nuevo Consejo Directivo, desearles los mejores parabienes, los mejores éxitos, que esta gestión sea de bien para Pueblo, para nuestra institución, para nuestra festividad, para la Virgen de la Candelaria. Voy a invitar al Director de Proyección Social y Convenios Internacionales, el señor Wagner Mamani Vilcapaz. Pase usted, por favor, por este lado. Por acá, por favor, Wagner, tenga la fortaleza. Muchas gracias. Igualmente vamos a invitar al Director de Investigación y Desarrollo de la Cultura y el Folclor, el señor Miguel Flores Palomino. Adelante, por favor, Miguel. Tenga la fortaleza. El coordinador regional recae en la persona del señor Alex Fernández Mita. Lo invitamos a pasar, por favor. Pase usted. El Director de Actividades, Cultura y Folclor recae en la persona del señor Bruce Chambilla Huancapaza. Pase usted, por favor. Y la Dirección de Danza y Música, pues está en nombre del señor Hugo Choque Cruz. Pase usted, por favor. Muy bien. Como Coordinador Regional de la Zona Norte, está el señor Vicente Mamani Cutipa. Adelante, por favor. El Director de Economía de la Aplomante Directiva 2017-2019 Recae en la persona del señor Carlos Bernedo Arnés. Pase usted, por favor. El señor Vicepresidente de la Aplomante Directiva está en la persona del señor Jonathan Goizueta Maduro. Adelante. E invitamos al Aplomante Presidente de la Federación de General de Folclor y Cultura, el señor Dick Yocra Cabrera. Adelante, por favor. No los puedo invitar a pasar un poco más acá, debido a que tenemos a la Santísima Virgen, a la imagen de la Santísima Virgen, y jamás le daríamos la espada. Quien tendrá el honor de juramentar esta Aplomante Directiva es justamente el Presidente del Comité Electoral que está presente con nosotros. Toma mi alma y mi corazón, toma mi vida, si así lo quieres, en prueba de mi fe. Un himno hecho canción que caracteriza a nuestra festividad y a nuestra mamita en devoción de ella. Bueno, autoridades de la digna mesa que nos acompañan esta noche, señores periodistas, señores presidentes, señores delegados, público en general, por favor, levantar, tomar de pie, por favor. Señores flamantes, presidentes y directivos de la gestión 2017-2019, levantar la mano. Con la venia de nuestra Virgen a esta gestión 2017-2019, encabezado por el señor presidente Oscar Pedro Dix Yuga Cabrera, jurar fielmente cumplir con las obligaciones que nos encomienda el folclore puneño ante nuestra Virgencia de la Catedralia y a toda la organización de la fiesta. Jurar por Dios. Sí, sí, juró. Así lo hicieron. Dios y la Virgen, o los bendiga, o los exprime, o en lo contrario, o los castigue. Muchas gracias y felicidades. Yo le deseo mucho éxito, muchos para bienes, porque no solamente representa a los conjuntos de Puno, sino representa a la región de Puno en el Perú y en el mundo. Esperamos que están en todas vuestras actividades, y repito nuevamente, nos ponemos a la hora de pisteras. Mil felicidades que la Virgen nos les dio. Sí, muy gracias. Nosotros estamos seguros que vamos a hacer un papel preponderante, porque desde ya, y bueno, me alegra tener acá, por ejemplo, al señor Iván, que ya hemos tenido conversaciones previas, para que haya un lazo de trabajo mutuo entre la Federación y la Alcaldía, también como el gobierno regional, es más, la señorita Rita Suaya, que está acá con nosotros, igual ya hemos tenido una conversación para trabajar el tema de Manco Capac, que es muy importante el apoyo de los Chuyunis. Nosotros no tenemos ni tres semanas en el cargo, pero estamos avanzando. Hemos creado tres proyectos que se inician ahora en este mes de junio, que es el concurso de dibujo, de pintura, a nivel regional, denominado Virgen de la Candelaria. Segundo, el concurso de composiciones musicales para la Virgen de la Candelaria, el cual ahora actualmente, y eso debería de verdad de tener tantos cunos, cuna de autores y compositores, no ya hemos compuesto el himno de la Virgen. Estamos cantando Ave María, que no es un himno de la Virgen. Este concurso va a servir para enmarcar netamente, no un conjunto, ningún conjunto, dedicado netamente a la Virgen. Tenemos grandes grupos musicales y compositores. Y tercero, vamos a hacer la primera exposición regional de trajes autóctonos y de luces, donde cada uno de ellos pueda mostrar sus manifestaciones culturales y espero que recibamos el apoyo y la aprobación de la municipalidad para hacer los días de Puno, porque Puno no solamente estamos acá adentro. Estamos en la zona sur, en la zona norte, en la cual van a venir acá y mostrar los trabajos tan ardos que dan para hacer prendas a cuatro estacas, a seis estacas, el trabajo de Micuña, las valletas, o sea, tantas cosas que nosotros no sabemos, que solamente a veces vemos en el estadio de lejos. Estamos seguros de que nosotros, en esta gestión, vamos a buscar no solamente los lazos internacionales, sino que también vamos a buscar y recuperar los lazos entre nosotros, entre cada poblador, cada persona de Puno, que de verdad Puno está conquistando los corazones de todo el Perú. La mayor parte de conjuntos, estoy seguro que tiene el final de equipa, el final de Lima, en sus danzas. ¿Por qué? Porque nuestras danzas gustan, nuestra música gusta, todo de nosotros gusta porque es sincero, es puro, es nuestro. Miren la música de Zona Libre y disfruten a compartir, amigos. Muchas gracias, muy buenas noches y a truva. Gracias.